Música Paso a paso hemos hecho nuestra historia Amasando con ternura Ya uno está acostumbrado a... Llega a la casa, aprieta el interruptor y pum, se hace la luz Sí, yo tengo 65 años y toda la vida he estado con luz ¿Por quién tengo electricidad? Por el ESO Bueno, ELICE es progreso para todas las comunidades de este país Para mí ELICE es solidaridad ELICE nos ha dado a nosotros esperanza ELICE está acostumbrado a contratar personal comprometido con el país Hacemos que crezca más la institución Para que el país se beneficie de su trabajo Yo creo que sí, que ELICE de hecho tiene un personal muy calificado De ahí con lo de fibra óptica, que entró a 100 megas Fue como ya navegar en una autopista Me da facilidades en mi vida, para mí, o sea, mejora la calidad de vida totalmente En la finca, en la montaña, y hasta ahí llega la luz Para mí es acceso en la mano Y sin electricidad, en el caso de nosotros, acá no podríamos mantener el producto Los milagros que algún día serán más grandes aún Siempre se adecuó a las necesidades actuales y siempre está en crecimiento ELICE es futuro Con el agua, con el viento, con el alma del volcán Para mí es un gran sentimiento y una institución que la llevo de verdad en el corazón Yo siento que somos afortunados que conforme las necesidades se presentan ELICE las ha ido abarcando Y si no fuera ELICE, ¿quién? ELICE es parte del Cerco Taricero ELICE es parte del Cerco Taricero